Grave, pero afortunadamente fuera de riesgo vital permanece Rayen Curiwil, carabinera oriunda de Pucón de 23 años que fue atacada con una granada cuando junto a otro policía intentó fiscalizar a dos motoristas de reparto en la capital. En la Araucanía y en los lagos reportan un aumento de los contagios de COVID-19, pero gracias a las vacunas los cuadros no han sido graves. Recomiendan mantener las medidas de autocuidado. La Fiscalía inició los allanamientos, incautaciones e interrogatorios a los tres involucrados en el caso Sobornos. En una reunión con un empresario, el abogado Luis Hermosilla reveló que pagaba millonarias sumas a funcionarios públicos. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Una fiscalización en una calle de Santiago a dos motoristas que parecían ser repartidores terminó con disparos. Los dos hombres lanzaron una granada a una pareja de carabineros que cayó al suelo y estalló cerca del acabo Rayen Curiwil. Su compañero logró disparar y abatir a un delincuente, pero el otro escapó. La joven policía, oriunda de Pucón y de sólo 23 años, permanece grave y fuera de riesgo vital, con heridas en todo su cuerpo y en el rostro. Durante la noche, un hombre de nacionalidad venezolana se entregó a la policía porque algunas imágenes en las redes sociales lo mostraban en el lugar del incidente. Sin embargo, él afirma que estuvo cerca, que fue testigo de lo ocurrido, pero no tuvo participación. Muy cerca de la cárcel Santiago 1, en avenida Centenario con Club Hípico, una patrulla de carabineros de civil detectó a dos personas que estaban conversando junto a sus motocicletas aparentemente de reparto. El automóvil policial se detuvo. Una carabinera y un carabinero intentaron fiscalizar a ambas personas, pero uno de ellos sacó una granada de su chaqueta y la lanzó en contra del acabo segundo Rayen Curiwil. Su compañero corrió a protegerse y logró dispararle a quien lanzó el explosivo. Unos metros más allá, el delincuente cayó abatido y el otro hombre escapó. La joven carabinera, oriunda de Pucón, de sólo 23 años, fue llevada de urgencia al hospital Barros Luco con heridas de esquirlas en todo el cuerpo. Apenas fue estabilizada, fue llevada al hospital de carabineros. De acuerdo a la versión de la policía, ambos delincuentes eran extranjeros y la granada resultó ser de fabricación peruana. Quiero ser muy claro respecto a esto. El gobierno no va a permitir perder el control del territorio y por lo tanto queremos decirle a las organizaciones criminales y a quienes cometen este tipo de delitos que en Chile no vamos a permitir que se reemplace el control que el Estado tiene que tener sobre el territorio nacional. Afortunadamente, Rayen Curiwil está fuera de riesgo vital, pero tiene heridas en todo su cuerpo e incluso en el rostro. En el ámbito político, en la oposición, surgen voces que exigen la salida de la ministra Carolina Toá. Ese mismo gobierno tiene una oportunidad de reivindicarse que a fines del 2023 que la noticia sea que expulsaron a aquellas personas que están ilegales en Chile cometiendo delitos. Ministra Toá, tiene usted de aquí a fin de año para cumplir la ley y si no la bancada de renovación nacional cumpliendo con su deber de constitucional de fiscalizarla, va a ejercer la acusación constitucional. Y en el partido en que milita la jefa del gabinete, el PPD, el diputado Raúl Soto propone decretar estado de excepción en todo el país, lo que implicaría desplegar a las Fuerzas Armadas en patrullajes de control de seguridad, como ocurre hoy en la llamada Macro Zona Sur. No es tiempo de diagnósticos. Los diagnósticos ya están hechos. Es tiempo de actuar. Por eso pedimos tres medidas concretas a través de este proyecto de resolución. En primer lugar, que se decrete un estado de excepción de carácter nacional. La granada en contra del acabo Curi Will motivó un llamado a la moneda a los jefes de ambas policías. Fue solicitada por el propio presidente Boric, que participa en la cumbre de APEC en San Francisco, y estuvo encabezada por la vicepresidenta Carolina Toá y el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalde. El gobierno le pidió a la PDI y a carabineros que evalúen medidas concretas para que el mandatario anuncie este viernes a su regreso desde los Estados Unidos. Hemos hecho un análisis al respecto. Nuestra evaluación hoy día es que el estado de excepción constitucional no es necesario en la región metropolitana como se ha planteado, pero sí es indispensable tener un plan mucho más poderoso, mucho más decidido, mucho más concreto para el control territorial. Por ahora el gobierno descarta decretar cualquier medida de excepción constitucional y ha quedado en manos de las policías el análisis de un plan de seguridad para que la moneda resuelva qué otras herramientas sumar al combate a la delincuencia. Y en tiempos en que las denuncias de corrupción golpean a gran parte de las regiones del país en el Maule, los consejeros regionales exigen sumarios e investigaciones ante la justicia. Los contratos entre algunas fundaciones y algunos organismos estatales como los ministerios y los gobiernos regionales han puesto sobre la mesa la necesidad de más transparencia en el uso de los dineros públicos. TV5 de Linares con esta nota. La probidad en el país, las fundaciones y los traspasos de dinero todos los días generan nuevas aristas. La Contraloría se ha pronunciado sobre varios de ellos y la región del Maule no está exenta. La corrupción no tiene color político. Acá no estamos por afinidades políticas. Acá estamos por un mandato ciudadano de velar que los recursos de la región del Maule se ocupen de una buena manera. Y lo que está ocurriendo a todas luces, y no es el juicio del Consejo Regional, es el juicio del Contralor Nacional, en donde señala que hay hechos constitutivos de delito. Y eso es lo que se está investigando en Fiscalía y eso es lo que se está entregando. Nosotros estamos pidiendo de que se hagan los sumarios correspondientes, se busquen efectivamente si hay personas que están con claro dominio para poder ser sancionadas y para eso está el Ministerio Público y obviamente todos los entes, si creemos en las instituciones y que las instituciones tienen que hacer su trabajo, si hay alguien que ha cometido lamentablemente errores en estos procesos, tiene que cumplir ante la ley. También se han pronunciado ex-consejeros sobre el accionar de la Gobernación Regional. Hay traspasos millonarios a municipalidades y convenios que aún no tenemos rendición y no sabemos cómo han avanzado. Seguramente vamos a encontrar grandes fallas porque hoy día no es solamente lo que ha pasado con el organismo social, se han entregado recursos a fundaciones donde no cumplen, donde tenían que entregarse según sus avances, se pagaron íntegro. Lamentamos que eso haya ocurrido porque ¿sabe lo que pasa? Que en estos cuatro meses hay funcionarios que siguieron actuando, que siguieron estando al mando de muchas tareas administrativas dentro del Gobierno Regional. Yo espero que todos los antecedentes que se necesitaban tener a la vista, se hayan podido tener a la vista y no se haya intervenido de manera tal de poder evitar que se puedan tener. Este caso y otros no se agotan en una declaración. Van a continuar con más declaraciones sobre el actuar de nuestras organizaciones. Mucha atención, desde la próxima semana estará disponible la vacuna más avanzada contra la subvariante Omicron de COVID-19. Si ya ha pasado más de un año desde la última vacuna y usted es parte de los grupos de riesgo, debe acudir a los puntos de vacunación. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Las personas mayores de 60 años, los enfermos crónicos y las embarazadas, por ejemplo. Estamos viviendo una época de aumento de contagios de COVID-19, por eso la Ceremia de Salud de Los Lagos recomienda mantener las medidas de autocuidado y usar mascarilla en caso de que presente síntomas. Canal 5 de Puerto Montt con la nota. La región de Los Lagos se está viendo afectada por un aumento en enfermedades respiratorias, según confirmó la Ceremia de Salud Karen Solís. Afecta principalmente a niños, adolescentes y adultos mayores. En la semana epidemiológica en que nos encontramos hay algunos leves incrementos, sin embargo, las medidas a la prevención y al autocuidado es lo más importante. Instalar ya el uso de la mascarilla cuando estamos cursando alguna afección respiratoria para cuidar a los demás y no propagar la enfermedad. Es muy importante para evitar cualquier tipo de brote, tanto en una institución de salud como en cualquier recinto, sobre todo en espacios cerrados en donde hay poca ventilación. La Ceremia agregó que el aumento de las enfermedades respiratorias provocadas por los virus circulatorios que existen y que es normal en esta época del año, se suma a la llegada de la primavera por la situación de las alergias. Tenemos, como es habitual a esta semana epidemiológica durante el último quinquenio, un leve incremento de todos los virus circulatorios y tiene que ver también con la llegada de la primavera por la situación de los alérgenos, ¿cierto?, en que todos estamos mucho más expuestos. Tenemos la semilla del platano oriental que afecta a muchas personas también, pero sí efectivamente sigue en circulación el virus de la influenza, pero gracias a la vacunación, ¿cierto?, también que nos da y nos otorga una inmunidad. No tenemos un aumento de casos de enfermedad crítica ni tampoco aumento en el uso de camas críticas de nuestros recintos asistenciales y eso nos da la tranquilidad a seguir recomendando a la población el autocuidado. El virus invita a vacunarse contra el COVID-19, vacuna que sigue disponible de manera universal y enfatizó en el correcto uso de los centros de salud. En caso de alguna urgencia, recomendando acudir en primera instancia al SAPU. También se puede comunicar con salud, responde al 600 360 77 77 y así no llegar de inmediato a las urgencias en hospitales que pueden estar más colapsadas. Aumentan los contagios de COVID-19, pero como decíamos, gracias a las vacunas no se están presentando casos graves ni hospitalizaciones en las UCI de los hospitales. ¿Qué está pasando en la Araucanía? Universidad Autónoma Televisión nos informa. El pasado 31 de agosto, el Ministerio de Salud informó el fin de la alerta sanitaria por COVID-19 en nuestro país. Las medidas que se volvieron cotidianas, como el uso de mascarillas, dejaron de ser obligatorias. Al igual que el distanciamiento social. Sin embargo, este virus no ha dejado de circular. En la Araucanía se registró en las últimas cuatro semanas un aumento de contagios, principalmente en mujeres, de entre 20 y 49 años. El Ceremi de Salud Regional dijo que es un virus que está siendo monitoreado y que los casos registrados no tienen carácter de graves. La mayoría de los contagios que se están experimentando en la región se circunscriben proporcionalmente a dos comunas, que son Gorbea y también Freire, pero la circunscripción de la edad, los grangos etarios, son de 20 a 49 años en las mujeres. El COVID-19, reitero, es una enfermedad respiratoria más que nosotros estamos vigilando constantemente, pero a pesar de que ya no ha habido aumentos de casos, estos casos no han revestido un agravamiento de las personas. La autoridad sanitaria anunció que durante la próxima semana se comenzará a aplicar la nueva vacuna monovalente. Al mismo tiempo, llamó a la comunidad a mantener cuidados para evitar los contagios. Nosotros esperamos la próxima semana comenzar gradualmente a implementar la nueva vacuna, que es una vacuna monovalente anual, que es válida para la cepa que actualmente está en circulación en el país y en el mundo. Nosotros hacemos un llamado a que las personas mantengan las medidas de higiene, como el lavado de manos, el uso de mascarillas si la persona tiene síntomas respiratorios, así como también evitar lugares de aglomeración y acudir al centro de salud más cercano, si es que tiene síntomas respiratorios asociados al COVID. Medidas de prevención que es necesario volver a difundir entre la comunidad. Si bien es cierto, los casos de COVID ya no revisten la gravedad de antes, hemos visto que lentamente han ido aumentando la cantidad de casos, particularmente en la región de Araucanía. Y por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades a difundir lo que significa la prevención frente a esta enfermedad y los cuidados. Aumentar, por supuesto, la inoculación de las personas y también todas las acciones preventivas, a fin de no volver a cifras que en algún momento se tuvieran. Respecto de las licencias médicas por COVID-19, su extensión dependerá de la evaluación del médico en el SESFAM, de acuerdo a los antecedentes del paciente, como ocurre con cualquier cuadro viral. El abogado Luis Hermosilla, conocido en la plaza y con contactos en todas las veredas políticas, ha desatado un verdadero escándalo de corrupción. Para defender los intereses de un empresario, recomendó pagar sobornos millonarios a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. La divulgación del audio de una reunión ha dado inicio a una investigación de la Fiscalía. La PDI ya allanó las oficinas de Luis Hermosilla, incautó aparatos electrónicos y comenzó a tomar declaraciones a los tres asistentes a esta reunión, el empresario Daniel Sauer, el propio Luis Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos. En los últimos días hemos conocido, a través de un reportaje del medio CIPER, de un elaborado y macabro plan para evadir el pago de impuestos a través del engaño y la corrupción. Nos indigna, es inaceptable, esa gente tiene que estar tras la reja. Y si bien hay una investigación en el curso, y será la justicia la que determine, quisiera recordarle a todos quienes nos escuchan que la evasión de impuestos es quitarle recursos a los chilenos que más ayuda necesitan por parte del Estado. Es tener menos recursos para construir el CESFAM en Viña del Mar. Es tener menos recursos para tener mejor conectividad en Aysén. Es tener menos recursos para hacer una planta desaladora en la región de Coquimbo. O para instalar un cuartel de la PDI en alto auspicio. Eso es lo que están haciendo quienes defraudan al fisco. Vamos a ir a la pausa y regresamos de inmediato. No se vayan. Este es el estadio de todas y todos los chilenos, que desde ahora no solo llevará mi nombre, porque cada recinto es el comienzo de una nueva era, donde cada niña y niño que sonría sea un canto a la vida, sea un canto a la dicha y un canto al amor. Porque estos Juegos Panamericanos llenaron estadios y emocionaron a todo un país. Y con esa misma emoción vamos por nuevos desafíos, porque comienzan los Juegos para Panamericanos. Prepárense, abrácense y volvamos a celebrar, porque el legado comienza hoy. Pueblos Originarios Pueblos Originarios Mapuche Mapuche Aymara Aymara Diaguita Diaguita Atacameño Olicanantay Atacameño Olicanantay Olicanantay Chango 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 Rapa Nui Rapa Nui Rapa Nui quechua Quechua Coya 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 Yagán Yagán Yagán. Cahuéscar. Cahuéscar. Este es el estadio de todas y todos los chilenos, que desde ahora no solo llevará mi nombre, porque cada recinto es el comienzo de una nueva era, donde cada niña y niño que sonría sea un canto a la vida, sea un canto a la dicha y un canto al amor. Porque estos Juegos Panamericanos llenaron estadios y emocionaron a todo un país. Y con esa misma emoción vamos por nuevos desafíos, porque comienzan los Juegos para Panamericanos. Prepárense, abrácense y volvamos a celebrar, porque el legado comienza hoy. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias... Somos las regiones. 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 A propósito del Día Mundial de la Diabetes, queremos llamar la atención de algunos aspectos. Es una enfermedad crónica, que afecta al 10% de las personas. Por eso es importante alimentarse de manera sana, hacer actividad física y cumplir con los controles periódicos. Porque una diabetes que no es bien tratada, puede llevar al organismo a un grave deterioro o incluso a la muerte. Conte visión con la nota. Fue una singular actividad. Usuarios del Centro de Salud Familiar de Maule y de otros servicios de atención primaria formaron parte de un acto de conciencia en torno a la diabetes. Se realizó en el gimnasio municipal de la comuna, lugar hasta donde llegaron cientos de usuarios, quienes a través de monitores de salud primaria fueron protagonistas de actividades como baile, zumba, pausas activas, entre otros, como una forma de fomentar la actividad física, como una actividad preventiva de esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad que ha ido aumentando en el tiempo y mucho tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestra calidad de vida, a lo mejor en la alimentación, mucho sedentarismo, la alimentación no más adecuada, con obesidad, con sobrepeso, que es un factor de riesgo para llegar a tener diabetes. Promover hábitos saludables, mantener una dieta balanceada, hacer ejercicios y tener los controles al día son parte de los consejos que se entregaron en la jornada que se enmarcó en la conmemoración del Día Internacional de la Diabetes. A veces los síntomas son un poco silentes, entonces hay que estar pendiente, algo que además se ha visto agravado con la pandemia, y entonces es una preocupación importante, es una causa de alta morbilidad y también mortalidad en el país, así que en la región queremos darle un enfoque desde lo positivo para que las personas se motiven tanto al control de su enfermedad, pero también al diagnóstico. El 10% de la población chilena presenta esta enfermedad que de no cuidarse y mantener un tratamiento adecuado puede generar un grave deterioro al organismo y hasta provocar la muerte. Preocupante como en todo el país porque es una enfermedad que ha aumentado mucho en los últimos años, que crece con la obesidad y con el estrés de la población, entonces después de la pandemia se nos vino una avalancha importante, aparte de que se atrasaron muchos controles. El llamado a la comunidad es a cuidarse, a mantener una alimentación saludable, practicar actividad física y evitar conductas de riesgo como el tabaco, la mala alimentación y una vida sedentaria. ¿Qué oportunidades y espacios tienen los jóvenes para expresar sus inquietudes, sus preocupaciones y sus necesidades? En San Felipe los estudiantes de distintos colegios se reunieron en un consejo consultivo. Ahora las tareas quedaron en manos de las autoridades de la comuna, nos informa BTV. Adolescentes y jóvenes de distintos establecimientos educacionales fueron los principales protagonistas del consejo consultivo organizado por la OPD de San Felipe, una instancia donde pudieron plantear ideas y exponerlas delante de las autoridades para ejercer el derecho de ser escuchados. Me parece fantástico todo este tipo de actividades porque nos permiten a los jóvenes poder desarrollarnos como personas y ser partidarios de la comunidad. Considero que es fundamental para la sociedad que los adolescentes se han escuchado porque muchas veces se desprotege esa parte de la sociedad. Jornada que se desarrolló de forma participativa donde cada uno de los jóvenes pudo conversar sobre diversas temáticas. Hay muchos temas que, de hecho, muy importantes porque no se tocan. Algunos en las escuelas, por ejemplo, la neurodivergencia. Estaba en las mesas y había muchas, muchas personas que nunca habían escuchado hablar de neurodivergencia. Y es algo muy importante porque la gente que es neurodivergente realmente puede llegar a sufrir mucho por discriminación y la gente no se da cuenta porque hay mucha ignorancia de por medio. A través de esa orgánica se hace un plan de trabajo y ellos, digamos, ponen en marcha distintas estrategias en compañía del equipo de la OPD para, de algún modo, poner la voz de las niñeces y de la infancia en la palestra comunal. La estrategia es cómo ellos ponen las voces, las necesidades y las propuestas del mundo de la infancia y de la adolescencia en la implementación de las políticas públicas. Consejo consultivo dirigido por la oficina de la OPD San Felipe que tuvo como propósito compilar las ideas, necesidades e inquietudes que podrán ser usadas como plan de trabajo y creación de políticas públicas municipales en beneficio de niños, jóvenes y adolescentes en un corto, mediano o largo plazo. Viajamos a la Araucanía. En Pucón se reúnen científicos provenientes de 25 países porque se está desarrollando el Quinto Encuentro de Observatorios Vulcanológicos y justo en una zona del país que convive con el volcán Villarrica, el más activo de Chile. Pucón TV nos cuenta. Pucón es la sede del Quinto Encuentro de Observatorios Vulcanológicos, importante evento que cuenta con la presencia de científicos de todo el mundo provenientes de 25 países. La actividad organizada por el Servicio Nacional de Geología y Menería, Cerna Geomin y la Universidad de la Frontera utilizará desde el 12 al 18 de noviembre las instalaciones de la sede puconina de la Casa de Estudios para llevar a cabo actividades que tienen como principal eje la comunicación de riesgo y desastres ante emergencias volcánicas. Como chilenos debemos estar muy contentos de que este quinto encuentro de volcanes a nivel internacional se realice en Chile y en particular en la región de Araucanía y en Pucón, dado que este es una región y un territorio donde efectivamente tenemos volcanes de los más peligrosos. Comunicar todo ese conocimiento creo que es el gran desafío, el número uno de los observatorios vulcanológicos en el mundo. Y no es casualidad que esa discusión de cómo comunicamos, alertas, reportes, un evento, un sismo, una explosión, cómo comunicamos, no es casualidad que lo estemos haciendo en Pucón hoy. Y no es casualidad tampoco que haya sido tan exitosa la convocatoria para que expertos de los cinco continentes estén acá para que conversemos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podríamos mejorar, cuáles son los desafíos. Como nos vamos a sentir orgullosos que se haya realizado aquí en Pucón y le deseamos todo el éxito del mundo a las conclusiones de que estos científicos puedan llegar acá y dejarnos a lo mejor algunas recomendaciones y levantar algún proyecto de protocolo distinto para seguir conviviendo con nuestro volcán. Cada país tiene su propia organización, pero aún así hay un sinnúmero de experiencias y de buenas prácticas que también podemos replicar como país. De hecho, es sabido, verdad, que con Sarnagio Min hemos estado buscando alternativas para generar un protocolo especial de monitoreo y de alertamiento para el volcán Villarrica para que no esté dentro del protocolo nacional que es aplicable a cualquier volcán del país. Indudablemente, las experiencias que podamos recoger de este encuentro probablemente nos van a servir mucho también para poder fortalecer y orientar las líneas de acción que ya hemos estado tratando de levantar. Las autoridades nacionales e internacionales expondrán temas relacionados principalmente a la comunicación de riesgo y desastres a los pies del volcán más activo de Chile. Si usted vive en el Maule, ponga atención. La ciudad de Constitución se ha llenado de arte, con poemas, con música y teatro, y más panoramas, como nos cuenta Contivisión. Con la ceremonia del lanzamiento de los libros, más abajo hay un país, el eco de las piedras, y poemas de sacrilegios y misericordias de autoría del escritor y poeta lidanense Antonio Lagos comenzará este jueves 16 de noviembre el desarrollo de una variada cartelera preparada por la Corporación Cultural de Constitución. Ha sido un trabajo intenso durante el año y también de mucho aprendizaje. Hemos tenido este año un año ya en términos de mayor normalidad, ya quedaba atrás años anteriores donde tuvimos la contingencia de la pandemia, donde tuvimos muchas situaciones anómalas. Este año sí tuvimos el factor climático que nos golpeó en alguna oportunidad, un inverno muy duro, de mucha lluvia, que eso también conspiró contra el éxito de algunas actividades. Pero en línea general ha sido un año de trabajo cultural muy intenso, muy diverso, con muchos temas patrimoniales también que hemos puesto en valor y con muchas actividades en el Centro Cultural, en la Plaza de Armas, y que esperamos también seguir extendiendo al resto de la ciudad. Letras inspiradoras de recuerdos, música instrumental con clarinete del taller de la Corporación, danzas flamencas de mil colores y obras de teatro infantil, ofrecerán con todos sus elencos y artistas un variado abanico de eventos culturales para Constitución. Cordialmente todos invitados, muy especialmente los amantes, los que gustan de la poesía, en este encuentro del día 16 de noviembre, día jueves, a las 19 horas, en el Centro Cultural de Constitución para compartir la poesía. El viernes 17 de noviembre, a las 19 horas, en los espacios de la Corporación Municipal, estaremos dando un concepto didáctico de clarinetes. Los queremos invitar a que escuchen repertorio diverso e interesante y que se vayan a casa conociendo muy bien este maravilloso instrumento. Quería hacer una invitación para el día sábado 18, a las 9 de la noche, donde se va a presentar la Academia de Danza Flamenca de la Corporación Cultural, la Academia Furia Flamenca de Talca, y la Bailadora Palú de Concepción. Para que nos acompañen, va a estar muy bonito y puedan disfrutar del espectáculo. ¡Hola! ¿Cómo están? Los queremos invitar este 19 de noviembre, a las 17 horas, 5 de la tarde, en la Plaza de Constitución, a la obra Favor Concedido. ¡Nos vemos! La Plaza de Armas y el Salón Principal de la Corporación Cultural de Constitución serán el epicentro cultural desde este día, jueves 16 de noviembre, con actividades para adultos y niños. Y antes de cerrar, el Premio Nacional de Artes Escénicas en Teatro se fue al norte del país. Teresa Ramos ha sido distinguida esta vez, después de más de 60 años de trayectoria, contribuyendo al desarrollo del teatro en la región de Antofagasta. Hay más información en nuestra página web www.portavoznoticias.cl y recuerde que también puede visitar nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos, les mandamos un abrazo grande y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presentó Portavoz Noticias www.portavoznoticias.cl 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 www.portavoznoticias.cl